Y nosotros hemos coadyuvado con un albergue de entrada, donde independientemente de la condición migratoria de la persona, porque yo le he dicho que todos somos migrantes, todos somos migrantes y nosotros lo que hacemos es coadyuvar con un albergue, ofreciéndoles un techo para dormir, ofreciéndoles comida, ofreciéndoles un baño caliente, y vamos a ampliar nuestro albergue. Eso es una política que tendremos para este año, si los regidores y regidoras nos lo autorizan, porque tenemos un convenio con el DIF, el DIF les lleva las tres comidas, les lleva desayuno, les lleva comida y les lleva cena. Y su testimonio fue, a mí nunca me habían tratado, nunca me había sentido yo persona, como hoy me están tratando en Aguascalientes. No solamente me dieron alimento, me consiguieron un empleo, que lo hizo el DIF estatal a través de la señora Jiménez. Entonces, no sé cuántos, pero sí lo que sé es que con uno que lo hagamos cambiamos vidas. Y sé que por uno que lo hagamos vale la pena hacerlo. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es ayudarlos. Yo he sido migrante, he estado trabajando en Norteamérica de jardinero, y no se imaginan lo que es andar en la calle y no traer para comprarte una hamburguesa. Entonces, yo creo que todos mejor vamos a solidarizarnos, en lugar de ver qué obstáculos ponemos. Finalmente todos somos personas, todos somos seres humanos, y todos somos hermanos o hermanas. Entonces yo creo que aquí tenemos que abrirnos y cómo nos incorporamos, cómo muchos de estos migrantes pueden ser parte de Aguascalientes. Aguascalientes es simplemente la ciudad desde 1575, es de migrantes. Migrantes que venían de Michoacán, que venían de Querétaro, de Durango, de Zacatecas, de Jalisco. Que venían desde España, que no era España, y desde peninsulares muchos y muchas. Yo creo que lo que debemos de estar pensando es mejor cómo generamos en nuestro país mejores condiciones de vida, para tratar de que la migración no siga siendo una salida. Hay quienes dicen, pues yo desde que salí, hay quienes vienen de Centroamérica, de otros países, imaginen lo que tuvieron que pasar para salir con niños de brazos. Entonces mejor cómo tratamos de salir todas y todos juntos, ¿no? Y que el gobierno diseñe políticas, sí, tanto laborales, tanto sanitarias, educativas, pues para que todos puedan tener oportunidades donde vivimos.